Muy buenas, soy aquí nuevamente el Dr. Oscar González, buscando cómo darme nuestro aporte por la preocupación de la salud del pueblo nicaragüense. Hoy refiriéndome a los detalles de lo que ha pasado en nuestra gran celebración de la Concepción de María, donde se dieron las grandes aglomeraciones. Es importante recalcar que tenemos que seguirnos cuidando. No podemos, a pesar de todos los absurdos que establece la dictadura del Carmen, los liputienses mentales de Rosario y de Daniel, nosotros no podemos confiarnos en esas palabras. Obviamente, ellos se están cuidando, ellos están ahí alejados, sin exposición a nada. Entonces, nosotros sí tenemos que cuidarnos. A ellos no les interesa nada de eso. Es nuestra responsabilidad. Y en eso tenemos que ser muy, muy, muy perseverantes en establecer las pautas para cuidar nuestra salud. Tenemos que seguir evitando las conglomeradas. Aunque estemos vacunados, no nos confiemos. No por solo nosotros, también por nuestros ancianos, por nuestras personas con discapacidades, nuestras personas con ya patologías crónicas. Tenemos que cuidarlos. Y la única forma de cuidarlos es que nos cuidemos nosotros mismos. Sigamos haciendo patria, cuidándonos nosotros mismos.